El hombre que bebe a chorros por una mujer sin razón ni con pasión El hombre que bebe a chorros por una mujer sin razón ni con pasión Seguro, seguro ya le dio agua de calzón Seguro, seguro ya le dio agua de calzón Meñate, meñate, yo te doy un premio Meñate, meñate, yo te doy un premio Métete en el medio, si queriste premio Métete en el medio, si queriste premio Y para todas las cintillacitas de 염ca Oye, cuida el huerto, quírate y quédrate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!